¡Suscríbete! 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 Para la cuenta sinvergüenza, para la cuenta sinvergüenza Para pedir cerveza, si tienes plata Para pagar la casa, no tienes plata Así borrachito tú me quieres, así borrachito tú me quieres No te quiero, así borrachito tú me quieres No te quiero, así borrachito tú me quieres Cállate sinvergüenza, pero paga la cuenta No te quiero